Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo con nuestro querido ajedrez. Hoy os traigo una partida un tanto peculiar, porque es una dejada de dama por uno de los jugadores top mundiales en este momento, como es Alireza Firuza. Esta partida sucedió en el campeonato de Bullet Chess Championship, donde la final a la cual pertenece esta partida la estaba jugando Firuza contra Andreu Tang. Alireza ya había vencido a Hikaru Nakamura en la semifinal y Andreu Tang había vencido a Daniel Narodisky. En esta partida vamos a ver esa tremenda y brutal dejada de dama para que nos convenzamos de que nosotros, si nos dejamos piezas, no tenemos que enojarnos ni sufrir, porque hasta los top mundiales les pasa. Vamos a ver esta partida donde Firuza llevaba las piezas blancas y salía con un peón de rey. Le contestaba con la defensa francesa con E6 Andreu y aquí de 4 juegan las blancas, pues poniendo otro peón en el centro. Ya sabemos, el centro es muy importante, lo controlan las blancas con otro peón, ya que la francesa le dejan, pues lo controlan. Esto es teoría, aquí de 5 juegan las negras, pues llevando un peón en el centro, también disputándolo y aquí caballo C3. Aquí Andreu se desvía de la variante principal y captura, ya que lo más jugado en esta posición es la variante Binaguer, donde las negras sacan su alfil y clavan al caballito. Normalmente las blancas pueden seguir con el avance de 5 y luego C5 vuelven a atacar este centro. Las negras es la variante principal de la Binaguer, pero juegan de poré, que es la variante Rubinstein, donde las blancas recapturan con el caballo y ahora la negra Andreu, pues desarrolla su caballito, también lo hacen las blancas. Desarrollo normal de piezas, caballo GF6, aquí las negras enfrentan los caballos y ahora las blancas desarrollan su alfil ya preparando el enroque para poner seguro a su rey. Las negras siguen con C5, jugada temática, donde las negras atacan el centro y, digamos, pues no se dejan restringir la posición. Más adelante lo que quieren jugar es su peón a B6 para que el alfil de casillas blancas salga, digamos, también al combate, ya que el alfil en la francesa, el alfil de casillas blancas siempre se queda chocando con su cadena de peones. Aquí las blancas como que capturan el peón S, juegan caballo por C5 y ahora caballo por C5. Se producen los cambios centrales, capturan con el peón D por C5 y alfil por C5. De esta manera salen con el alfil capturando y preparan también las negras el enroque. Una posición totalmente igualada, donde ahora los dos aseguran la posición de sus reyes, de sus monarcas, y las blancas, Firucha juega dama E2. Ahora vemos como el alfil malo de la francesa, que choca con sus peones, hay que darle vidilla también, hay que ponerlo en acción, hay que darle actividad. Y lo que juegan aquí las negras es B6, una jugada que cumple dos funciones. Una está defendiendo al alfil, digamos, de casillas negras, que no está defendido y sabemos que las piezas sin defender siempre pueden ser un problema de ataque, un problema táctico donde se gane material. Así que con B6 de una, pues defienden este alfil y también ese alfil de casillas blancas, que hemos comentado que es el malo de la defensa francesa, puede salir también a ponerse en acción por la gran diagonal. Aquí Firucha desarrolla su alfil comunicando las torres y enfrentando a los alfiles. La idea es capturar ese alfil y que a las negras se les quede un peón aislado en C y otro en A. Por lo tanto, lo que hace aquí Andreu es pues dama C7 defendiendo al alfil con una posición sólida. Se captura el alfil, alfil por C5 y las negras pues, para que no se les quede el peón aislado, recapturan con la dama. Dama por C5 aquí, Firucha pues intenta cambiar las damas. Juega su dama E5 mirando a la dama del contrario y Andreu no la cambia. Lleva su dama a C6. Quizá la idea de las negras dicen, bueno, vamos a desarrollar el alfil por la gran diagonal y como aparten la blanca a este caballito le vamos a dar un jaque mate con patata frita, atún y tomate en G2. Así que lo que juega aquí Firucha es el tema muy típico de hostigar a la dama mejorando su pieza y juega su caballo a D4 atacando a esa dama diciéndole, oye, vete de la gran diagonal y estoy colocando mi caballo en una mejor posición. Dama D8 juega aquí Andreu y Firucha vuelve a jugar el alfil atacando a la dama, hostigándola otra vez. Las negras se defienden con alfil D7 y las blancas capturan alfil por D7. Deciros que esta partida, a pesar del tremendísimo error que comete Firucha, quedó campeón apalizando a Andreu Tan, ganándole por un montón de puntos. O sea que el campeón fue Firucha, pero en esta partida comete uno de los fallos más grandes. Aquí las negras capturaron caballo por D7 y Firucha que no estaba apurado del tiempo. Bueno, si se puede decir que no estar apurado de tiempo cuando se juega a un minuto, pero realmente todavía le quedaban bastantes segundos. Habían jugado la apertura muy rápido y esto era en los inicios de ese minuto. Y aquí Firucha juega torre de uno. Una jugada fatal. Una jugada que pierde automáticamente la partida. No sé si lo estáis viendo. Supongo que sí, porque ya lo he comentado. Y además en la miniatura he puesto también la flechita. Las negras capturaron, se comieron esta dama. Así que chavales, cuando nos capturen una dama, cuando nos capturen una pieza, no sufráis porque los top también les suele pasar alguna vez. No tantas como nosotros, por supuesto. Si no, no estarían ahí. Pero también les sucede. Caballo por E5. La partida siguió dos jugadas más. Torre F1 y C6 de las negras. Y aquí Firucha dejó pasar el tiempo, puesto que se jugaba a un match, a un tramo de tiempo. A cuantas más partidas se jugasen, pues mejor. Y dejó pasar el tiempo, pero perdió la partida. Como iba ganando, por eso dejó pasar el tiempo. Bien amigos, espero que os haya gustado un montón el vídeo. Si ha sido así, no olvidéis apoyarlo con un buen me gusta. También en la descripción del vídeo estoy dejando el enlace a la página web de chess.com para que os registréis y podáis jugar al ajedrez. Y sin nada más, por aquí os dejo otro par de vídeos que sé que os van a encantar. Un gran saludo para todos, amigos.